En Santiago de Chile el 19 de septiembre del año 1891, José Manuel Balmaceda, presidente de la República, se refugió en la Embajada Argentina. Chile estaba sumido en la Guerra Civil, un conflicto que dividió a la nación. Balmaceda se enfrenta a una difícil decisión y finalmente toma un arma el 19 de septiembre de 1891, Balmaceda tomó una decisión desesperada. En ese trágico día, el presidente Balmaceda se suicidó. Su sacrificio puso fin a la Guerra Civil, pero dejó una profunda huella en la historia de Chile.